Ellos han estado hablando, tú lo decías ahorita, a los colectivos, primero, usted recuerda la campaña que había aquí desde hace tres meses con los motorizados en la calle. Hay que retirar a los motorizados de la calle, los motorizados son casi que una plaga, le decían. Luego vinieron con los colectivos, los colectivos todos son violentos, todos los colectivos, los colectivos violentos son ellos, ¿vale? Esa gente está trabajando, aquí nos mataron unos motorizados que fueron degollados por la violencia de ellos, con unas guayas que pusieron, y los motorizados con entereza, con firmeza, respetaron eso. A ese pueblo que no ha peleado, porque Rondón no ha peleado aquí, como decía, como dijo Rondón, Rondón no ha peleado, ese pueblo está en la calle esperando, esperando, pero confía en el liderazgo del compañero Nicolás Maduro, confía en el liderazgo de la Fuerza Armada, confía en el liderazgo de los grupos políticos que apoyan la revolución bolivariana, y saben que no vamos a dejar que el legado del comandante Chávez se vaya por un barranco. No, no vamos a permitirlo. Y si el gobierno de Estados Unidos cree que nos va a asustar porque John Kerry, porque Obama, bueno, que lo hagan. No, es un tigre de papel, lo dijeron muy bien los chinos hace años, son un tigre de papel, un imperio en decadencia, un imperio que lo que da es pena y vergüenza en el mundo, porque su intervención aquí solo tiene que ver con la riqueza de nuestro país. Y aquí cuando uno escucha a los lacayos de ellos declarar, uno dice, qué pena, qué sería de Venezuela si Chávez no hubiera llegado a la presidencia, compañero. La diputadora se hablaba a...